El empresario José Luis Morales Alduzin y el abogado Fernando Gutiérrez López están acusados de despojar a la señora Berta Solorzano López de su vivienda ubicada en la calle Constitución de la colonia Terán. Ella asegura que se confabularon para que, con argumentos legales, lograran echarla de su propiedad. En 2001 me agarra uno ahí como delincuente en la carretera y va a mis hijos a la escuela y me mete presa cuando todavía existía el Cerro Hueco. Y dije, ¿por qué? Ya, ya me dijeron que porque era despojo, que había despojado al señor Morales Alduzin y Chocolates y yo compré. Ella adquirió el terreno en 1993 y lo comprueba con una escritura pública. También muestra documentos de la Comisión Nacional del Agua que avalan que le pertenece, toda vez que está a un costado del río Sabinal. Ahí construyó una vivienda de madera que fue donde por años vivió, hasta que un temporal provocó la crecida del río Sabinal y lejos de desprotegerla, fue apoyada por su iglesia y logró construir una pequeña vivienda de material. Fue en el 2001 cuando los problemas empezaron. Le notificaron que donde vivía no era de ella, sino del abogado Fernando Gutiérrez López, a quien por un conflicto mercantil, Morales Alduzin le cedió y ahí fue cuando la llevaron presa. Fernando Gutiérrez López es un licenciado que hace las escrituras a su manera, porque cómo me fue a embargar que porque Morales Alduzin le debía, yo no tenía nada que ver con que le deba, pero como Morales Alduzin no pudo hacer nada, usó sus tácticas de agarrar un notario que es Fernando Gutiérrez, hizo las escrituras y ahora dice que es de él. El conflicto por defender su casa se extendió y en el 2011 ganó el juicio, no obstante en el 2013 le volvieron a quitar el terreno y le destruyeron la casa, en tanto que a sus hijos los comenzaron a amenazar y violentar elementos policíacos. Unas policías pagadas creo porque sacaron mis cosas, no sé qué le hicieron, todas mis cosas me lo llevaron, todo me hicieron un desastre y desarmaron la casa. Ahí tengo fotos donde desarmaron, estaban arriba y todo. Entonces yo he ido con las autoridades, las autoridades no me hacen caso. Ahora ya no hay casa, el lugar fue bordeado y tiene un logotipo de la Universidad del Sur, por dentro impera la desolación. Doña Berta pide justicia, volvió a denunciar en el 2019 y mandaron al archivo su petición. Ella es una mujer adulta mayor que al ser despojada tiene que pagar renta y se gana la vida en un supermercado. Primero, después de eso trabajaba yo haciendo aseo, lavando y todo, pero ya a la edad ya no, ahorita trabajo de propinera en Chedragui, ahí para ganar, para sustento, de pagar mi renta y todo, no tengo dónde vivir. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.